Imágenes de la visita del presidente de la República, Pedro Pablo Cuchins, que hace instantes a la concentración de la selección peruana de fútbol. Como es de costumbre, el presidente fue a dar su saludo a nuestra delegación. Ahí está con el cuerpo médico, el doctor Alba, el doctor Segura. Vamos a ganar. Hay que darles dos goles y ya con eso. ¿No? Toda la información en algunos minutos más en la edición central de TV Perú Noticias. Esta noche a las 8 en punto, la visita del presidente de la República, Pedro Pablo Cuchins, a la delegación peruana de fútbol concentrada en el Swiss Hotel. Volvemos.